Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotarán Lágrimas al recordar No sé si tú, dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo La canción que hace tiempo era el tema Esa melodía triste Esa melodía triste Esa melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Pero que fue realidad Esa melodía triste Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Pero que fue realidad Laье basta en recordar Lágrimas a recordar Cumbia ¡Claro que sí! Andalazio, vamos a hablar otra vez ¡Claro! ¡Claro! Sí 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 Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Bailala, goza mi cumbia, cumbia, gózala Bailala, goza mi cumbia, cumbia, gózala Cumbia, con ritmo y sabor Anda Chayo, báilale sabroso Sí, sí, sí Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo a mi cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo a mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila a mi cumbia, cumbia, báilala Goza a mi cumbia, cumbia, gózala Baila a mi cumbia, cumbia, báilala Goza a mi cumbia, cumbia, gózala ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ah! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay! ¡Samos! Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busco a mi tumba Que ahí solita la encontrarás Llevo a las flores, muchas cardenias y un rosado Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Si vas al campo donde los muertos reposan ya Más al campo donde los muertos reposan ya Busco a mi tumba Y ahí solita la encontrarás Y ahí solita la encontrarás Que sean violetas Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás No me olvides de mi tumba No me olvides de mi tumba No me olvides de mi tumba Como puedo demostrarte Como puedo demostrarte, vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastarían, ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos, y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero Amor sin palabras, amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero No me digas que te quiero Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retorte Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro se fue Y va a salir ingrata Quise emborracharme con puro tequila Quise emborracharme con puro tequila No volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada, con otro se fue Paloma, déjame ir Y abre tus brazos de grana Que hay a la ventana un lucero brillo Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Que no ves que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte y vendido A la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Ya está que sería preciosa Ya está de quieta paloma Aquí el sol Por tu ventana Aquí hacia su amor Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, ya déjame ir Quiero encontrarte y vendido A la noche que vuelva Yo sabes pa' qué Yo sabes pa' qué Ya está que sería preciosa Ya está de quieta paloma Quiero encontrarte y vendido Vivo que nunca��a Lo quiero que ven Tal vezジo Pala Tú A la noche que viva Teателя Lesés Y Y Y Tus ojitos son un par de luceros, tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a verte, por ti me despelo Cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Raquelita hermosa, yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro porque yo te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Cuando voy a verte, por ti me despelo Cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel ¡Suscríbete al canal! Si decides que te vas Sé que mucho he de sufrir No lloraré por ti No lloraré por ti Porque mucho te rogué Que no te fueras de mí Si decides que te vas Sé que mucho he de sufrir Porque solo quedaré Porque solo quedaré Ya no podré dormir Ya no podré dormir Mas no lloraré por ti Porque yo tengo razón Y a mi pobre corazón Y a mi pobre corazón Le diré que te perdí Mas no lloraré por ti Más no lloraré por ti Más no lloraré por ti Porque yo tengo razón Y a mi pobre corazón Y a mi pobre corazón Que no puedes vivir sin mí Que no puedes vivir sin mí Hace un año Hace un año Que se cumple Que se cumple en este día Tú recuerdas Tú recuerdas Que en tus brazos Me dormía Que yo inocente Muy confiado Te entregué Te entregué Mi corazón Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Te entregué Me has dejado Me has dejado Solo crueles De excepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro a ti Te ha de pagar El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Me quisiera Emborrachar De sentimientos Te quisiera Quiero borrar Del pensamiento Pero es inútil Que borracho Más y más Me dé acordar Pero el tiempo Es justiciero Y vengador Y a pesar de Tu hermosura Más entera Hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Verás más tarde No habrá nadie Que se acuerde De tu amor De tu amor Y a pesar de Seguir Y a pesar de De tu amor Las horas que paso cuando no estoy contigo Son siglos de angustia, tormento y dolor Pero cuando vuelvo a estar en tus brazos Todo se convierte en lujuria y placer Es tanto el cariño y amor que te tengo Que me siento niño mimado por ti Que todo el tiempo que no estoy contigo Al darme un beso se olvida el dolor Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Eres mi tesoro, mi razón de vivir Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Mi único anhelo es hacerte feliz Música Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Eres mi tesoro, mi razón de vivir Música Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Mi único anhelo es hacerte feliz Música Ayer me abandoné Cobarde, 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 no me importó tu pena Me fuiste indiferente Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía, que todavía no entiendo Mi vida estoy Mi vida estoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo, que todavía no entiendo Colerita mortal De vivir sin tu amor Ayer Te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Mi vida estoy Mi vida estoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor De tristeza y dolor Sufriendo voy Con herida mortal De vivir sin tu amor Ayer Ayer Te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Te soy indiferente Te amo De vivir sin tu amor Toda clare Te amo Todo Te amo Toda la Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana Te dieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanuato! ¡Otas! Auroapanchoidea a buscarte, Tancándaro y Pedernales Pascua, Arovilla, Escalante, también Ario de Rosales Pa' ver si puedo encontrarla para remediar mis males Yo la he de seguir buscando en esa tierra tan bella Y ya me sueño acariciando esta carita morena Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo Pa' aquí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas pa' nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Batalla a los ojos negros Que me alegraron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena No fueran causa de mi pena Ay, corazón, que te vas pa' nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Para qué voy a negar Me emborrachio porque sufro, porque traigo aquí en el pecho muchas ganas de llorar ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor Y a pesar de tu amor Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancaba Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzo como rayo tierras mallaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llego hasta Esquinapa y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Giac y le dio su ternura Cuentan que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo, siguió Pacaborna y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa llegando a Tijuana con la luz del día Cumplirá su hazaña se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver el Senado Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te he de abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de quererte Si quieres que me vaya de tu lado Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Si quieres que me vaya de tu lado Si quieres que me vaya de tu lado Si quieres que me vaya de tu lado Si quieres que te vas a arrepentir Gracias por ver el video Palomita, mensajera Tú que vuelas por los cielos Anda en busca de esa ingrata Que burló mi corazón Anda y dile que le espero Pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias Que una noche me entregó Palomita, mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita, mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que va a enloquecer Palomita, mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita, mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que va a enloquecer Siento que va a enloquecer Palomita, mensajera Y si no quiere venir Palomita, mensajera Y si no quiere venir Palomita, mensajera Pulido Bona 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 Cantarles la historia de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlos porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martillo Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre Donde la ley nada puede, contra el cariño de un hombre Con el correr de los días, ella pensó en su futuro Y de los dos que quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo bebía Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El mero día de la boda, más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento, así el templo caminó Había jurado matarla, cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco, entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios, se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo, y ella murió entre sus brazos Y con un mal pensamiento, en donde quedó Tus ojitos son un par de luceros, tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti me despelo Cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Para así abrazarte, mi linda Raquel Raquelita hermosa, yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro porque yo te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel A ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Llega la noche con tu recuerdo Y es cuando quiero volverte a ver Llega un momento en que no puedo Y aunque no quiera vuelvo a llorar Sin tus caricias yo estoy sufriendo Porque ya nunca te olvidaré Yo sin tus besos estoy muriendo Y aunque no vuelvas, te esperaré Siento mi vida ya muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo Por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo Pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida ya muy vacía Y por las noches la soledad Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Tú recuerdas que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda en grana, como pagas otro a ti te ha de pagar El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y venga no Y a pesar de tu hermosura placenta Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor Te has dejado solo Y a pesar de tu hermosura Y a pesar de tu hermosura Y a pesar de tu hermosura Ayer te abandoné, cobardemente, no me importó tu pena, me fuiste indiferente. Después, no sé por qué, te fui queriendo, con un amor tan grande, que todavía no entiendo. Mi vida estoy, un infierno a sufrir, de tristeza y dolor, sufriendo hoy, colerita mortal, te viví sin tu amor. Ayer te abandoné, cobardemente, hoy que te quiero tanto, te soy indiferente. Mi vida estoy, un infierno a sufrir, de tristeza y dolor, sufriendo hoy, colerita mortal, te viví sin tu amor. Ayer te abandoné, cobardemente, hoy que te quiero tanto, te soy indiferente, te soy indiferente. Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento, presiento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón, me dieron razón, que andabas en la tierra michoacana, que de la piedad viajabas al rumbo de la aguacana. Te dieron cuando pasabas por San, Mora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando, si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo, y voy pa' Ciudad Hidalgo. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Está no asco! ¡Otras! Ahora, paño, y de a buscarte, tan cándaro y pedernales Pascual o Villa Escalante, también Ario de Rosales Pa' ver si puedo encontrarla, para remediar mis males Yo la he de seguir buscando, en esa tierra tan bella De Cita, Cuaroa, Cuentavo, La Paz, Zingana, Morelia Ya me sueño acariciando, esta carita morena Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón, que te vas pa' nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Batalla los ojos negros, que me alegraron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón, que te vas pa' nunca volver Nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión No me digas adiós 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 Tú eres dueña No me digas adiós 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 Tú eres dueña No me digas adiós 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 Y ahí se fue a puro pelo Cruzó como rayo tierras talladitas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Suinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el Valle del Giac y le dio su ternura Cuentan que cojeaba de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo, siguió Paca Borja Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplirá su hazaña, se fue a Rosarito Y no quise echarse hasta ver el Senado Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te he de abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te he dejado de quererte Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Yo pienso que te vas a arrepentir 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 Gracias por ver el video Palomita mensajera Tú que vuelas por los cielos Ande en busca de esa ingrata Que burló mi corazón Anda y dile que le esperó Pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias Que una noche me entrego Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que enloquece Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que enloquece Palomita mensajera Y si no quiere venir Palomita mensajera Voy a cantarles la historia De una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres Y la vida le costó Su corazón supo amarlos Porque ese fue su destino Aunque sabía que adorarlos Era placer y martillo Sucedió lejos de aquí En una tierra sin nombre Donde la ley nada puede Contra el cariño de un hombre Con el correr de los días Ella pensó en su futuro Y de los dos que quería Se entregó por fin a uno El que ganó su cariño Solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió Solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas En donde todo bebía Quiso convertir en odio Todo el amor que sentía El mero día de la boda Más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento Así el templo caminó Había jurado matarla Cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco Entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios Se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo Y ella murió entre sus brazos Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las ales Vamos tú es mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mis redes Rosita Para ver en cuantos puedo agarrar Parcarillos que calmen alegrés Que buen precio los han de pagar Ya lo sabes que estoy pajarera Y que al diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves Sus pulidos cantos Cuando a México vayas Rosita Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menosprecio Y que los pueda Valer por allá Si al pasar Te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás Que su tierra no es esa Y que los playes De tierras calientes ¿Quiénes? Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y amar Soy señores la palmarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video De algo sin sentido ni razón Yo no tengo nada que ocultar Y estoy dispuesto a aceptar tu decisión Estúpido Si lo soy Tiene razón Por soportar Tu orgullo y vanidad Fui feliz No lo niego Pues nunca lo oculté Mi amor por ti Ante todos demostré Sin embargo por tu parte fue al revés Porque estúpido Para ti siempre seré Estúpido Buena palabra que dijiste Cuando hablamos aquella última vez Día y noche Día y noche Mi mente lo repite Y eso hace Mi amor desvanecer Estúpido Si lo soy Tiene razón Por soportar Tu orgullo y vanidad Por soportar Por soportar Por soportar Por soportar Por rollo que sea el mar profundo No apura una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi prenecí Por más que se opone el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi prenecí Por más que se opone el destino Serás para mí, para mí Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida Y me siento triste porque me dijiste Que no quieres ya mi amor Al partir No sé si has pensado que mi alma te he dado Y no sé si volverás Hoy te vas Sin pensar siquiera que de pena muera Por quedarme sin tu amor Al partir Si tú no te fueras o después volvieras Muy feliz me invas a ser Tú bien sabes que sin ti Mi existencia está vacía Pensaré de noche y día recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás Que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste De pena puedo morir Tú bien sabes que sin ti Mi existencia está vacía Mi existencia está vacía Pensaré en ti noche y día recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás Yo no sé si olvidarás Que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste De pena puedo morir Cuando quiere un mexicano no hay amor como su amor Porque lo entrega de veras sin ninguna condición Como un mexicano Lo llena con ilusiones, con frases de adoración Con música de su vida y cantos del corazón Como un mexicano Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero Amor del bueno Así es mi querer Cuando quiere un mexicano no hay amor como su amor Tiene la miel de las flores y del cariño el calor Como un mexicano Cuando un mexicano quiere Se olvida hasta del dolor Y si es preciso se muere No más pensando en su amor como un mexicano Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno Con él se llena mi corazón Así es mi amor Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero Amor sincero Amor del bueno Así es mi querer Amor del bueno Amor del bueno De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Siempre que te enamores Mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos, cielito lindo, no llores Siempre que te enamores, mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos, cielito lindo, no llores luego? Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música Cuántas veces te dije que te quiero Cuántas veces lloraba por tu amor Y al final nunca comprendiste A mi pobre enamorado corazón Música Y ahora que ya todo ha terminado Que tu alma tiene sed de amor Buscas de mis labios comprensión Ya es muy tarde porque tengo un nuevo amor Para que volver a quererte Para que volver a quererte Si mi herida ya sanó Yo, oh, 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 oh Eres de mi vida el fantasma Del amor que ella murió Para que volver a quererte Si mi corazón sonríe, al amor que ella me brinda, desde el día en que te fuiste ¿Para qué volver a quererte? Si mi herida ya sañó Eres en mi vida el fantasma, del amor que ella murió ¿Para qué volver a quererte? Si mi corazón sonríe, al amor que ella me brinda Desde el día en que te fuiste Amanece otra vez Entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos, para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormida Y me querías decir, no sé qué cosa, pero caí en tu boca, con mis besos Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter, entre tus brazos Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero caí en tu boca, con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana ¿Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara? Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero caí en tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Me iré de mí por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré quizás llorando Y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo yo a tu lado regresaré Regresaré, te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré, yo te lo juro Porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti Me iré de ti Por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré, quizás llorando Y pensarás, si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo yo a tu lado regresaré Regresaré, te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré, yo te lo juro Porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti Regresaré, te lo prometo Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ser Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con el alma Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que tú quieras Demostrándote mi amor Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor A vivir en el mundo traidor Que tú quieras Demostrándote mi amor Amor Yo te quiero con el mundo traidor Y todo lo que me digas Yo te quiero con el mundo traidor